El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó rotundamente este lunes que incremente la cifra de migrantes deportados a México tras las nuevas restricciones al asilo por parte de Estados Unidos, que se promulgaron la semana pasada por parte de Biden. El mandatario argumentó en su conferencia matutina que tras una crisis migratoria en diciembre con 12.000 migrantes diarios interceptados en la frontera de Estados Unidos con México, la cifra ha caído casi 56%, hasta 5.506 el 9 de mayo pasado, por lo que se espera que siga esta tendencia. El presidente se refirió a la norma promulgada el jueves por el gobierno de Biden para instruir a los agentes migratorios a prohibir que las personas consideradas como un riesgo para la seguridad pública o nacional soliciten asilo y ser, por lo tanto, admitidas dentro de los Estados Unidos. Sí, porque llevamos muy buenas relaciones, somos pueblos hermanos, somos vecinos, lo único que queremos es ser buenos vecinos, que hay una política de buena vecindad y ya lo he dicho muchas veces, debemos integrarnos cada vez más en lo económico, somos el principal socio comercial en el mundo. Las autoridades estadounidenses expulsan de manera inmediata a México a los solicitantes rechazados o entran en un proceso formal de deportación, dependiendo de su nacionalidad. Pero López Obrador aseveró que las medidas adoptadas por el gobierno de Biden, como abrir alternativas legales para migrantes en ciertos países latinoamericanos, están ayudando para que no se desborde el flujo migratorio. Pero ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Obviamente a estas alturas del partido, los que realmente están atentos del tema migratorio, no le creen absolutamente nada al presidente de México, y si le crees es porque realmente no sabes lo que está pasando en el tema migratorio. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees realmente que México y Estados Unidos están haciendo algo para detener el flujo migratorio irregular? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. excessive la primera vez que no me voy a 말씀�etar. Pero que noabe nos habla mala esa parte y nonen son de almohada o valencha la Pero si te falta una vez que ajacia, pues es que el理 a la primera vez que el